Estamos acá en WinnerFound3 DracmireDig Y Nova, mejor conocido como Y si, el real decimilista acaba de ver PM Lo siento, esto es Milly Van a jugar en Milly El Falcon ¿No juegan Falcon neutral en Milly? ¿Pero se van a calentar? O un calentamiento muy agresivo O ambos fallan en su neutral game Esto es un calentamiento muy agresivo Es un calentamiento En un neutral game muy desastreo Fue muy calentamiento Fue muy calentamiento Oye, ya quiero jugar Uy, bien, yo le dije Ahora vamos a ver Falco ¿Manchas difícil para jugar? Definitivamente No, eso no pasa acá Esto es Digg siendo malo Ah, ya Voy a usar Redick para bailar toda la basura gemela Oh, espérate Lo han decido en el chat ¡Qué de mí! Porque yo también soy malo Pátenme Hola Después un poco de Spidey Bueno, digamos que se resente de una cosa Si, es como que—¿estás junto brol ahora? Sí Creo que me hubieras hecho eso, la miercoles, buen wall de backers para el siguiente mantener un poco alejado, buen shine, no consigue el wave line shine para continuar el combo y sencillamente volvemos a neutral grab y empezamos con los tech chasing, busca chasar con la plataforma con ese upper pero no consigue nada, up tilt por parte de Dick, y siguiente Dick, o Martín se siente 0 de AI o sencillamente, Dick no consigue nada, no consigue nada, Dick consigue el shine, y nada más, nada más, está muerto, está muerto, igual ya no llegaba, Falco no vuela, Falco no vuela, la siguiente es una arma que no vuela, pero prefiero el aire, personalmente, prefiero el aire, ahora, pero saltó intentando leer el salto, buscando que vas a saltar y te voy a golpear acá, pero Martín dice no, no, yo no caigo en otros juegos, así ha sido, buen nerf para tener el stop, muy buen down smash, Martín no consigue el smash de ahí hacia adentro y por ende lo consigue el tech, y básicamente el juego está completamente empatado, y estamos de vuelta neutral, buen stomp, pero que no consigue nada, se siente Dick safándose el combo, con up tilt shine, down, no, otra vez, Dick estás asco, esto va a salir, rebuznando, rebuznando, está, ah, la, y por qué eres así, buen ní, backer, ay, se siente, Martín ya tomó el control, ya tomó el control completo, Dick está dentro de su cabeza, Dick está dentro de su propia cabeza, Martín está dentro de la cabeza de Dick, todo está dentro de Dick, eso no nota mal, perdón, ah, la mierda es, ya vi cuenta que este, este match no va a hacer nada, sí, ah, buena, buena, otra vez, acá debería acabar, a ver, sí, ya, pues ahí está, ya con ese down deal ya lo dejó bien vulnerable, hasta puede haber hecho, un niño, un estómago, salud, gracias, me estoy respineando, parece que no había capaces de los personajes, ¿dónde creen que vayan? ¿estéreo? ¿estéreo? bueno, estéreo, algo que me gusta, que al mismo tiempo no me gusta, es este video, me lo he hecho, lo que sea, ahí Dick fallando el side B, el cáncer con el side B, y eso ya le permitió, no va a ser, pero, digamos, sería una ventaja pequeña para elみたいo, bueno que está lo Edick, que podemos estar sucediendo bastante bien, con él, pero empezamos con un poco de ese sentido, frenando el approach de Martín, principalmente el primero con el Shine, pero después del Shine, es donde Dick se le empieza a complicar los follow-ups, si, no, no está, no está fina el video, bueno, muy, muy, muy activo, eso fue muy bueno, intentamos seguir, muy bien, dechase D, vuelve el verso B, volvió, me dais vuelve, parece que no, Es el juego de Falco, y se supone que mi Falco está muerto, no está muerto Ah, llega adelante Ahí donde no va a ser producido realmente porque se había hecho con el Tempo Sí, se supone muy joya, pero está muerto, pero la muerte no se vuelve Bien, mira, a veces también se les sugería con el T-Man, gracias a ver, se les está muerto No está creyendo su partida, pero vamos a ver si lo vamos a sacar adelante ahorita Vamos a ver ¿Qué? Muy buen spawn dodge a power smash El clásico de cuando juegas el Tempo con tus patas Es el clásico Eh, supongo que la persona está muy polémica, quizá Tick no está tan clínica Eh, los T-Man de Milly son bien funcionales, quizá por eso Ah, se comió la osa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vas a venir a mí? Yo voy a aguantar, yo voy a esta patatas esperando directamente para el estómago ¿Vas a parar de estómago? Se les regalo el joystick de Nero D2 Sí Sí, Dink famoso por dejarse su control Ok Ahí mira, 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 mira Lo consigue, consigue, consigue un buen comienzo de P-R-I, pero no siente No... Está buen spacing por parte de Dink para evitar el forward smash y está aplicando una presión Ya lo tiene acorralado Ya lo tiene acorralado Y nada, partí con esto prestado, así que desde este punto parece que eso es hacer todo Presionar R con el joystick, con el shoulder pads y... Sí Pero realmente... Eh... Está muy buen de control La cosa pareja porque ahora Dink por lo menos está sacando más de sus Shines De sus Shines es un combo, ¿no? Sí 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 Si bien aún así no dolar a conseguir los popos que el pal podría conseguir de 80 para arriba con Falco Eh... Por lo menos no siendo un poco más largo que el sistema de la gente Sí Sí Buena fila Darnbaker Un poco más sencillo para volver con la Zandrestech Muy buena posición de la parte de Martín Para sencillamente Bajar Hacer el API Y solo un 3D botearlo ¡Ahhh! Un muy buen 3D Y sencillamente Y así como así Falco Falco da miedo a veces por ejemplo Por ejemplo, no es así porque está en el PS5 Y así como lo quito Salga sencillamente de comer Me meto en el PS5 Me meto en el PS5 Y me meto en el PS5 Martín, intentarte ser reyendo otra vez Sí Pero como dicen No digo, no quedo Ya quedimos una vez ¿No? No ves, no ves No ves, no funciona contra mi hijo Oye Sobre, no sé, no sé Soy más inteligente de lo que crees No sé, Sobic No, se come otro Se come otro Ni... No puede terminar esta vida ¿Está bien? ¡Ja! Siga, por favor Haciendo 80% Falco De estar con 12 Si Si Vamos a ver ¿NiGa que se lo sirve? A ver ¿NiGa que se lo sirve? ¿NiGa que se lo sirve? Tira el láser ahí, no? Tira el láser para... Pero eso todo es todo Era Fainy Mala suerte por ahí Que duele Y está pidiendo a Winner's Quarters Eh, nada Bien jugados los dos Buen set Buen set, hace un buen set ¿Tú? Tira el láser